¡Buenos amigos! Bienvenidos a petición de un querido amigo y suscriptor llamado Cheito de la Garra Blanca. Vamos a hacer la revisión de David Pizarro, volante defensivo de la Fiorentina. Y empezamos nomás con este chileno de 33 años con 1,71m de estatura, 65kg de peso diestro y una valoración general de 86, destacando por su técnica en esta paleta. Puede ser utilizado como volante y como volante defensivo. Tiene características de pasador, exterior del pie, giro hábil y ruleta hábil aparte de pase largo preciso. En su paleta de habilidades destaca por su velocidad de regate, velocidad punta, resistencia, potencia de tiro, juego en equipo, habilidad de regate, precisión de pase corto, velocidad de pase corto, precisión de pase largo, velocidad de pase largo, control del balón y fuerza explosiva. David Pizarro, el porteño. Aquí tenemos la cara de David, el enano de la providencia, como le dicen a este, ¿no? Bueno, muy parecido Pizarro, ¿eh? Ahora ha vuelto a la selección chilena después de... muchos años. Bueno, Pizarro ocupa en este Pro Evolution Soccer 2013, más PSD 5.0, unas Nike Tiempo Legend 4. Masterful Class, Kangalight, ACC, el material, y Blue and White, los colores, llamativos botines. Los de David, en este pez. Y bien, como animaciones de David, de regate tiene la predeterminada por este pez. De tiro libre tiene la número 10, y todas las demás, las por defecto. No tiene celebraciones de goles. Bien, amigo, aquí estaba David Pizarro. Ha pedido a un querido amigo y suscriptor la revisión de este volante defensivo de la Fiorentina. Nosotros nos vemos en un próximo video, amigos, y que estén súper bien, ¿eh? Chau, chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos, y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.